Bueno, resulta que se levanta el mismísimo Tarzán, cabrón, que está notando como que los animales ya no lo pelan tanto en la pinche selva, ¿no? Eso iba a ser la pinche prueba de fuego, voy a... se pone su pinche tanga esa, ¿no? Ya sabes. Sale a la alcoba del árbol, ¿no? Y ningún pinche animal lo pela, güey, ¿no? A ver, otra vez, güey, güey, güey. Y los pinche animales pasan por abajo del árbol acá, güey. O sea, no lo pelaron nada. No, lo pelaron, ya sabes que antes se le ponían todos ahí, ¿no? No, no hables al pedo. No, pues agarra una pinche liana y... se baja y se encuentra una pinche jirafa, cabrón. Le mete un patín como el que me pusieron ayer en cebalero. Se va de culo la jirafa y se pone el cuello acá así de... Torciéndose, le dice... ¿Quién es el rey de la selva, pinche jirafa? Tú, cabrón, tranquilo, tú, güey, tranquilo, perdóname, es que no te oí, perdóname. ¡Cállese, culero! ¡Órale, órale, cabrona! Cuta y se va, ¿no? Se sigue caminando, güey. Se encarrera a ganar otra pinche liana y... Llega hasta el otro lado, güey. Y nota que nadie lo sigue pelando, ¿no? ¡Chale! Va pasando una pinche cebra y patina en la rodilla. ¿Qué te pasa, pendejo? Como ayer al gofo. Y le agarra la pinche nariz así a la cebra. ¿Quién es el rey de la selva, culera? Espérate, cabrón, bájale de huevos. ¿Quién, pendejo? Tú, cabrón, ya bájale de huevos, bájale. Abusado, cabrón, órale. Agarra otra pinche liana y... ¡Oh! ¡Lomba! Se topa... Se topa con el pinche... Se topa con el elefante, cabrón. Pinche patina en la rodilla. Al elefante, lomba. ¡Ay, cabrón! Le pone un putazo en el ojo. ¡Chingaza tu madre! Le agarra la pinche trompa y lo empieza a jalar para abajo. Y no, el pinche elefante acaba. ¿Qué pedo con este puto? Lo agarra de la cabeza. Lo voltee contra el piso. Oye, hace cuenta el pinche on the take. Así... ¡Bum! ¡Bum! Siete putazos en la cabeza. Le abre las pinches patas así con las pinches patas. Y con la trompa, un putazo en los huevos así. ¡Bum! Y el pinche atrasa y dice... ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! Si tú no sabes quién es el rey de la selva, no te encabrones. ¡Garra, gola! ¡Garra, gola!